El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Un puesto equivocada. Bueno, no corresponde. Uno de los pasajes que el pueblo de Israel recordaba con, diríamos, con más insistencia y que se quedó grabado precisamente en la mente del pueblo fue la victoria sobre el gigante Goliat. Hay una tendencia de llamarlo gigante. Digo, por la comparación de que David era todavía un muchacho y el hombre era alto. De hecho, la espada con la que mató a Goliat se guardó en el templo. Y años después, cuando David huía para salvarse de la muerte que le había decretado el rey Saúl, pues llegó al templo y sacó la espada con la que había matado a Goliat para luchar. Bueno, David, el gran rey, aquel del cual vino precisamente el Salvador. De la dinastía, de la descendencia de David, vino el Salvador. Hay un salmo que dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies o alfombra de tus pies. ¿Cómo es que dice, dijo el Señor a mi Señor? ¿Quién era el Señor, David o Jesucristo? Claro, Jesucristo. Pero bueno, también se le da un lugar preponderante a este rey que si bien tuvo graves pecados, como el haber matado, mandar matar a Urias para quedarse con su mujer, bueno, pues sobre todo tuvo momentos grandes en la historia del mismo pueblo al que salvó de sus enemigos y supo dar estabilidad a Israel. Supo unir el reino del norte con el reino del sur y hacer un solo pueblo. Después de la muerte de David, ya con su sucesor Salomón y otros reyes, pues se va a volver a dividir el pueblo. Porque David era un hombre según el corazón de Dios, he escogido a un hombre según mi corazón. Es una expresión muy bella que podemos encontrar en la Biblia, donde Dios escoge a este chico y lo pone al frente de su pueblo. Hoy vemos una terquedad espantosa en aquellos que buscan ver un milagro para matar. Háganme el favor. Estaban espiando a Jesús para ver si curaba, en lugar de decir, vamos a ver si también a nosotros nos cura, sobre todo de la ceguera espiritual que tenía, pero no. Estaban tan cegados, estaban tan duros en su corazón, que los milagros se tornaban para ellos en excusa para matar. Y matar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Podemos caer también nosotros en eso. Podemos nosotros irnos por el camino de la maldad y llegar a ser personas que ya nos sintamos al contrario, que nos gocemos con el mal de los demás. ¿Cuántas personas hay que secuestran, que desaparecen a personas para hacerlas sufrir? Las matan y vuelven a buscar a otras y no sacian su sed de crueldad. Bueno, pues que el Señor nos ayude, que María nos acompañe y que San José nos proteja. Amén.